Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y de ello su contenido nadie lo puede ver. Los Desgraciados Podcasts ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Los Desgraciados aquí en la Joy FM, segundo capítulo en la Joy FM, primer capítulo sin Jorge. Es lo más triste que ha pasado en este capítulo, en este podcast, en la historia de este podcast, primera vez que grabamos sin Jorge y es un hecho histórico. Es verdad, Jorge ha llegado tarde, Jorge ha llegado drogado, porque Jorge ha llegado drogado en más de alguna ocasión, pero jamás ha llegado. Ha llegado casi siempre, desvalido y todo, pero siempre ha llegado. Lamentablemente ahora el tipo tenía ya responsabilidades, tenía que ir a la cooperativa, perdón, cooperativa, pues bueno. Entonces estaba haciendo, estaba viendo como una prueba en cooperativa y tenía que salir más tarde y fue como ya, ya, gordito, usted nunca ha faltado, mi amor, vaya, nosotros le marchamos. Es verdad, porque entonces como ahora Jorge tiene responsabilidades, cada uno va teniendo, porque ahora los Desgraciados ya no es un pasatiempo, pero bueno, para los Desgraciados es un trabajo hecho y derecho, tenemos contrato. Exacto, es nuestro pasatiempo favorito. Está remunerada. Entonces, por eso este capítulo hoy día va a ser un poco más nostálgico, un poco más triste y deprimente a diferencia de la anterior, a diferencia de todo lo que han visto. Sí, efectivamente. Igual como que yo siento que para las personas que nos conocieron desde antes, o sea, como me refiero del capítulo anterior, que igual tuvo muy buena recepción, yo dije, este capítulo está fome, de hecho, como que no lo encontré, ni un brillo la weá, pero así como que la gente igual le gustó. Pero ahora vamos a destruir todo eso. Ahora vamos a hablar pura mierda, literalmente. Le voy a hacer un capítulo obsceno. Obsceno, vulgar, estúpido, hilarante quizás, espero que no. Así que vamos a empezar a hablar. Ah, pero primero los quiero presentar a ustedes, como siempre, Tomás Araya, Agustín Brun, Sebastián Aranaldi, y nosotros somos los Desgraciados. Los Desgraciados. Y Jorge, y Jorge, igual. Y Jorge que no está, pero está en alma. Jorge ha subido la escala. Y de peso. Y de peso también. Pero es una persona que tenía que emprender rumbo. Y ahora está en otro medio. Sí, porque cuando uno ama a una persona, tiene que dejarlo partir. Así es. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala orar. Así es. Y hoy día tenemos un par de temas preparados. Un par de temas preparados. Queríamos hablar sobre la PSU, por todo lo que ha pasado en este último tiempo, que es como un hecho súper histórico, la verdad. Es una hueá que yo, bueno, me esperaba ahora, ¿cachai? Pero si tú hace un año me decís, oye, hueón, un año en la PSU va a quedar la zorra, nadie va a tener que hacer la hueá. Al pico, hueón. Yo puedo generar controversia, pero estoy disfrutando esto. Lo estoy disfrutando, hueón. Estoy disfrutando. Yo creo que es divertido ver la anarquía, hueón. Yo creo que es bonito, hueón. ¿Te gusta la anarquía? Sí, a mí me gusta esa hueá, pero no sé, hueón. Yo no sé ustedes, pero yo me pasé la PSU por la raja cuando la vi de alguna forma, hueón. Sí, yo también. Sí, yo creo que la PSU es una prueba que merecía esto, hueón. ¿Esto hueá? Sí, su sufrimiento. ¿Sabes qué me gusta? Porque la gente que está en Hobby FM ahora en vivo no lo conoce este hueón, porque no sabe cómo es. Y lamentablemente este tipo tiene una fama, digamos, un poco sucia. Es más bien conocido por tener conductas, ideologías, más bien, digamos, los pachos. Eso es mentira, hueón. Y ahora que está ahí en el estadio social, automáticamente se transformó en el Che Guevara de la hueá. Yo soy militante de mi hírculia desde que nací, hueón. ¿En serio? Sí, tu papá era el mío. No, el papá era el mío, era hominámino, hueón. No, yo soy de... No, Enrique, perdón. Oye, ¿cómo ha estado su semana aparte de todo? ¿Cómo ha estado su día, hueón? No, sí, al Tato lo respetamos a pesar de que sea... ...de la derecha porque nosotros respetamos a todos. Sí, a todos. Sí, efectivamente. Excepto a Jorge, porque Jorge no vino. La verdad es que yo me decepciono un poco a él, hueón. Yo dije, pucha, igual como que los desgraciados es como lo primero, hueón. La familia es lo primero, hueón. Y ese conche de tu madre, hueón. Nuestro segundo capítulo. Nuestro segundo capítulo. Estamos agarrando huele, estamos agarrando papa, y este negro kuma nos dejó tirados por cooperativa. Por Fernando Poulsen. Yo creo que igual uno tiene que ir ordenando sus prioridades de a poco, hueón. Yo no sé si se acuerdan de esa bella época hermosa. ¿Ustedes cómo partieron la década? Primero que todo, el 2010, hueón. Eso es la hueá, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? En octavo, ¿no? Yo el 2010, hueón, estaba en octavo, sí. Yo jugaba Counter Strike unas 17 horas al día y comía pizza y era un gordo fofo. Yo me pajeaba esas mismas horas. Que insultaba. Y no jugaba porque era pobre, no tenía computador. O sea, tenía un computador, ¿cachai? Pero un Windows 97 en el año 2010 jugando Pipo y jugando el Conejo Elector, ¿cachai? Eso es lo que más jugaba. Yo básicamente estaba jugando Javo Hotel y le robaba el celular a mi mamá para comprar Javo Créditos. ¿De verdad? Yo también. Sí, era una muy buena época, hueón. ¿Tuviste pololes en Javo? Yo tuve muchos pololes en Javo. Me sentí mal en esa época, sí. ¿Y en qué estaba en esa época? Yo en esa época, hueón, juraba que vivía universitaria, se solía hacer una hueá así. Como American Pie. A todas, hueón. Javo nos mintió, hueón. Javo nos mintió. Mira, yo también tengo, mira, ¿sabés que yo también le sacaba el celular a mi mamá para comprar créditos? Pero hubo un momento en que le saqué mucho rato y mi mamá me bloqueó los mensajes. Y sabés que hice yo... Qué bien, carcarrota. ¿Qué hace un niño de nueve años? ¿Deja de mandar mensajes? No. Vos no tenías nueve años en esa época, hueón, porque tenés como once, doce, trece. Ya, bueno, doce, trece. Catorce. Es que es un poco vergonzoso decir que tenía de quince años y jugaba a Javo, pero... No, perdón, pasamos por eso, tranquilo. Aquí no jugamos a nadie, hueón, aquí no jugamos a nadie, excepto Jorge. La cosa es que había otra forma de tener Javo Créditos. Era llamando a España. Conchesu. Pero bueno, ya que estáis, mucho más plata, hueón. A España, pobre. Y yo, como un niño locado, pescaba el celular y llamaba a España para tener Javo Créditos. Hasta que mi mamá pilló la cuenta... No, y te sacó la mierda. El teléfono, sí. Uy, te sacó la mierda, esto, hueón. No sé cuánta plata... ¿Por qué tengo llamados a... A Mallorca? Pero alguno, hueón, alguna vez consiguió llegar esa hueá de ser Javo... ¿Club? Javo Club, hueón. No, yo no. Bailar de formas distintas, hueón, mover los brazos cerrados. Sí, tener comas... No. Hacer la guayita del robot. Mira, yo tenía una comuna en Javo. Oye, pero Javo no era popular en España. En España tenía comerciales, tenía merchandising. Pero si no... En las mejores revistas. Mira, yo me compré... De hecho, como dato, hueón, Javo de España está separado de Javo latino, hueón. Yo me compré toda la publicidad de Javo de España y yo la consumía como que fuera crack. No, si los españoles son los My Gamers, hueón. De verdad, hueón. Primero Javo Hotel, después fue el Minecraft, ahora fue el Fortnite y después ahora volvió a ser el Minecraft. Si esto es un buen tan loco. Puta que me caen mal los españoles, hueón. A mí también, hueón. A mí también, hueón. Con ese sonzonete medio, no sé... Cagaron las películas. Son como medio soberbios un poco. No, mira... Ahora, volviendo al tema del odio a ser los españoles. Puta que me caen mal esos españoles. Y sobre Javo. Yo guardo que en Javo, yo tenía como un imperio, hueón. Era como un imperio. Y yo estafaba a gente. Igual le decía así como, ya dame plata y yo te doy una mierda. Ni me acuerdo cómo era la estafa, de ver, quizá un año... Pero, uh, te estoy hablando cuando uno descargaba cosas en Ares. De esa época, hueón. Cuando uno era niño. Un niño con sueños. Un niño con esperanzas de vida. Y que al final se terminaban transformando en nada, hueón. Todo eso gracias a las equivocaciones de descargar películas en Ares. Sí, hueón. Siempre terminaban en porno en Ares. Oh, que no escuché la canción de Miguel Bosé, paz. Porno de cinco enanos, así con síndrome de Down, tirando. Pero así uno partió la década también, fue hueón. Sí. Oye, ¿Has visto los memes, perdón? ¿Has visto los memes, por ejemplo, que sale de Bill Gates? Que diciendo así como, en 1997, así como, no, el internet va a cambiar la forma de pensar. Va a revolucionar todo. Y después, 30 días después, cae ese viejo lesbiano. Me encanta el internet. Sí, no, me gusta esto que estamos haciendo porque es más importante que hablar temas de política. Sí, pues hueón. Sí, que es esa mierda. Sí, esa mierda. Uno viene a los... Bueno, uno ha trabajado toda la semana, hueón, y... Pueden escuchar hueá. Sí, hueón. Sí, hueón. Igual vamos a seguir trabajando mañana, hueón. Esa es la hueá. Igual vamos a... El típico argumento del papá. Sigamos, sigamos. No importa, igual gane quien gane. Igual tengo que seguir trabajando mañana. Sí, no, y con respecto a los... Españoles, hueón. Nos robaron todo, hueón. No, pero es contra el gobierno español. No, es contra la gente de España. Exacto. Yo siempre he tenido el sueño de... De ir a España. A ti te cae bien. Nosotros tenemos una compañera que se llama Marta. Yo le enviamos saludos. Yo creí que acá les habían regalado todo. Ah, no, me equivoqué. A lo mejor, no sé. Puede ser. Es probable. Nosotros tenemos una compañera que se llama Marta, que es española. Claro, Marta es la número uno. Marta. Y claro, ella era española. Y le enviamos un saludo porque de hecho de repente ven nuestras cuestiones y eso. Ese era como un paréntesis. ¿Te caía bien la Marta? Sí, me caía bien. Nunca hablé mucho con ella, pero... Creo que la caía bien. Ahora ella te va a odiar porque estás puteando su nacionalidad... No, no es tu país. No, es que sabéis que yo... No es tu país. Yo, un escritor, no es tu país. Es la forma de tu, nada. Yo encuentro que hay una cosa, y ustedes no saben, pero a mí me gusta mucho un escritor chileno, Roberto Bolaño, güey. Chespirito. Ahora esta es la parte de cultura porque me di cuenta que mucha de la gente que nos empezó a seguir son niños chicos. Sí, son niños chicos. Entre 12 y 13. Que se sacan fotos tomándose y tagándose la cara, poniendo en la mía, y escuchando Trap, Trap Maleante. Claro. El cual me gusta mucho. Claro. Y Roberto Bolaño vivió mucho tiempo en España, güey. Sí, güey. Eso es tu aporte de cultura. Eso es tu aporte de cultura, excelente. Escribió muchos libros también en España. Mira cómo me vienen los recuerdos a la mente. Recuerdo una... No recuerdo si era una notera o una conductora del programa que dijo, uy, me acaban de avisar de que acaba de morir Roberto Bolaño de Chespirito. Y sobre la misma le dicen... Estás equivocada. Sí, era Roberto Bolaño. Sí, pero era una modelo, Carolina... Carolina Algo. La había matado como cuatro años antes, güey. No, y esa misma hueona... Perdónenme el vocabulario. Esa hueona. Pero es que... Güey, por favor. Esa fue la misma persona que dijo que... Le preguntaron si tuvieras que elegir a una sola persona con la cual procrear. Imagínate, no hay nadie más. Si solamente tú pudieras elegir a una persona con la cual procrear, ¿a qué le elegirías? Y ella dijo, el Papa Juan Pablo II. O sea... O sea... Es que se dice que ya, en otras circunstancias, yo diría, hay que regullar con el Papa Juan Pablo II, la voy a dar a todo dar, güey. Sí, güey. Imagínate, ese esperma santificado, güey. Pero era un viejo, güey. Y en ese momento ya estaba agonizando prácticamente. Era un viejo guliao, güey. Sí. Era un viejo de mierda. Pero imagino que si tiene un hijo sale agotizado. Era un viejo perturbado. Oye, han salido cosas de Juan Pablo II últimamente. Pasó a ser un hombre santificado, a ser un hombre señalado por la gente. Asqueroso. Asqueroso. Sí, no, no sé. Yo ahí no me meto. Prefiero no meterme en religión porque uno al final termina hiriendo cierta susceptibilidad. Pero ese papita hablaba varias lenguas, por ahí. Lenguas, variedad. Claro, pero no. Es que me imagino a ese viejo en el acto sexual. Ese guliao era polaco, ¿no? Sí, era polaco. Era polaco. Sí, así le digo yo. Ese guliao. Ese guliao, güey. Ese guliao era polaco. Ese imbécil era polaco, ¿no? Está bien. Porque es un programa irreverente. Un programa irreverente. Aquí no respetamos a nadie, ni siquiera al Papa Juan Pablo II. No, acá no va a bajar títere sin cabeza hoy día, güey. Mira, Claudio, te voy a decir una cosa. Hay días hasta radio, va a subir hartos suscriptores. Pero puta que vaya a tener demandas, güey. Puta que van a haber multas. Está bien, me parece correcto. Mira, nosotros, la gente no sabe, pero Tato es una persona que tiene doctorados, que es académico. Efectivamente. Que tiene magíster, una persona ilustrada, una persona letrada. Y él habla de todos los temas con mucho, con mucho argumento. Sí, quizás por su ten morera no le da esa sensación. Ahora a la gente le hace un poco más sentido de por qué está aquí. Claro. Entonces, queríamos mencionar el tema de la PSU con Tato y que nos demuestre cuál es su opinión respecto al tema. Por favor, doctor Araya. Por favor. Antes de la opinión, Joseba Gallardo dice, ¿Hago era el Tinder de la época? ¡Sí! ¡Qué buena analogía! ¿Cómo se llama el amigo? Dice Joseba. Joseba. Bueno, un aplauso para Joseba porque, bueno, es la mejor analogía que esto en mi vida. Aunque, claro, la diferencia es que yo en Tinder nunca culeado. En cambio en Jao, puta, me tiraba todo el server, pú, güey. Oye, pero si es que lo más perturbador de Jao es que, claro, yo me pongo a pensar, güey, y quizás todas esas mujeres con las que yo hablé, esos messengers que rescaté y luego... Eran güeres como Agustín. Sí, eran viejos, pú, güey. En verdad te dirás a Agustín. Era yo. Oye, Agustín te va a generar. Era yo. Asterisco chupando poto, Agustín. Oye, verdad, era bacán eso, güey. Asterisco, gimiendo como perra. Yo me acuerdo que en Jao existían salas, salas de sexo. Habían, sí, había fiestas swingers. Swingers, incorregibles. Incorregibles. Yo no entraba ahí, pú, obviamente, porque cliqueaba mal y entraba a la sala de sexo. Sí, van a dejar justificarse, pú. Y veía puras camas y era como un motel de Jao. Y tú vas acostado, pú. Pero sabés que Jao era súper clasista, pú, güey. Porque tenías esa hueá que si vos no erais Jao Club, no te pescabas, pú, güey. Y si no, culiás, con un viejo de 60 años haciéndose pasar por una cabra de 13, pú, güey. Sí, güey. Eso era lo peor de todo, güey. Pero para el morbo sirvió. No. Oye, pero lo más incómodo del motel de Jao es que todas las camas estaban juntas. Y tú podías escuchar lo que hablaba la otra pareja. Cuántas cibergonorreías en esa hueá, güey. Sí, una fiesta gonorreica. Era en Krozel. Bueno, como los españoles. Oye, antes de que se nos pase hablando de sexo. Madre mía, güey. Morandé y turismo transporte. Ah, muy bien, me gustó. Las personas, ¿qué? Porque estamos en verano, hace calor, el lugar de Santiago está asqueroso. Si usted quiere arrancarse de las barricadas, de los asquerosos comunistas que están aquí maltratando, haciendo mierda al país, usted puede viajar con las personas indicadas, de Morandé y Turismo. Puede hacer turismo, puede irse a Atacama, puede irse a Viña del Mar, con gente de verdad, con gente de otros países, gente de buena raza. Morandé y Turismo. Está harto de esta ciudad, de su calor, de este verano transigente. Viaje con Morandé, Turismo y Transporte. ¿Quieres ver arañas pollito? Anda, Morandé. ¿Quieres que tu piloto sea Miguelito? En Morandé. Morandé, Turismo. Turismo y Transporte. Claro. Oye, hablando del tema de la PSU. El único Morandé que vale la pena. Yo, hoy día, leí un artículo en Flipper. Flipper, ¿qué es Flipper? Zipper, perdón. Ah, ya. En Zipper. Sí, pues Flipper es como... Flipper era una buena serie, un delfín. ¿En serio? Sí, se llama Flipper. O sea, yo creo que sea Flipper el Flipper, po. Sí, o él. Claro, el típico Flipper que te topáis, po. Pero ya, Zipper. ¿Qué viste en Zipper? No, qué puta que la PSU es... Flipper, Flipper 3D. Es básicamente mala, po. O sea, eso viste, dentro de tu investigación ardua, cansadora, enfermante, lo único que viste fue que la PSU es mala. Sí, así es. Yo tengo una frase para comenzar este tema. Dios puso a todos los animales en una fila y dijo trepa en un árbol. Y el delfín no pudo trepar el árbol. Y se mete la yep. Mira, hoy día ha sido un día de analogías. ¿Caché primero el amigo que comparo Jago con Tinder? Tu analogía que de verdad es que me quedó hondo. Estaba en un libro de Roberto Bolaño. ¿Y cuál libro? El Chespirito. El Chespirito. No, no. El Tercer Reich. Entonces, claro. El Tercer Reich, Mein Kampf, del Chespirito. Hoy, hablando de Tercer Reich, hablando del régimen nazi, hablando de lo que estamos viviendo en la actualidad, Estados Unidos, Irán. Creo que Canadá está señalando a Irán como los responsables de la caída de este avión ucraniano en territorio... ¿Fue en Irán, no? ¿Fue en Irán? Bueno, no acuerdo. La guay es que cayó un avión ucraniano y los ucranianes le echan la culpa a Irán. Entonces, lo que mucha gente está diciendo es que se puede venir la Tercera Guerra Mundial. Ojalá que no suceda, evidentemente. Pero eso es lo que la gente está sintiendo. Eso es lo que la gente está presintiendo. Y me gustaría saber sus opiniones. Yo encuentro que es súper injusto que ahora sea la Tercera Guerra Mundial porque no he hecho nada en mi vida. Sí, no se han replanteado. Hay gente haciendo weas importantes y nosotros venimos a este programa acá a hablar. La pendeja culé a la Greta Thunberg, tiene 16 años y ha hecho más que yo en toda mi vida de lo que voy a hacer yo en toda mi vida. Podí censurar eso después, traté de tomar a una niña. ¿A una niña de 16 años? ¿A 16 años? No, pero es verdad. Ahí está. Pero si es verdad. Pero le digo así como dándole mi respeto. Ella en 16 años hizo más de lo que yo voy a hacer en toda mi vida. Así de triste. Oye, sí, no. De hecho ya a los 12 ya... Yo a los 12 me estaba pagiando mientras estaba tirándome a alguien en jabo. Eso era mi vida. Y no ha cambiado mucho. Ahora hago lo mismo pero sin jabo. Con Minecraft. Semejante. Agarro al pico. If you know what it is me. Oye, yo a los 12 años estaba dedicando canciones de Camila. ¿De Camila? Y nunca funcionó hasta el día de hoy. La historia de los buenos es que le escribían como el fotolog de la niña que te gustaba. Así eres todo lo que quería. Es que en esa época había un reality porque estamos haciendo un repaso de la historia. Amor, sigo. Amor, sigo. Amor, sigo. Amor, sigo. Amor, sigo. Amor, sigo desde el 2008. Sí, está en la época. Sí, bro. Está en la época. Edmundo Varas. Sí, güey. La Cari. Las tías, tías, tías. ¿Cómo era lo que? Y el Félix Sumastre. ¿Te acordás? Tranquilo, papá. Ese güey no está simpático, güey. ¿Te das cuenta cómo cambian las cosas, güey? En esa época el Félix Sumastre era como el güey malo, el antagonista. Yo ahora era el güey bueno. Y ahora tú amas al Félix Sumastre, güey. ¿Y dónde está Edmundo Varas? ¿Sonos the great of the great mother? Félix Sumastre. ¿Félix Sumastre? Félix Sumastre. ¿Cómo explicarlo, güey? Félix Sumastre, puta, es un... ¿De la época qué es? Era un chico reality. Era como un facho. Era como un cuico nomás. Sí, y la verdad es que... ¿Long Tongue? No sé si como Long Tongue, pero la verdad es que estaba... Inteligente, hija, güey. Sí, güey. Estaba Edmundo Varas y Edmundo Varas era como el chico bueno, güey, güey. Es que era como un niño modesto, un niño pobre, que nunca... Sí, güey. El niño humilde, güey. A la gente le gusta la humildad, a la gente le gusta la... Porque se ve reflejado en esa güey. Hasta que sea huevón. Hasta que se volvió un meme. Exactamente. Hasta que le dijo que no a Santiago Morning y su vida se fue por un tubo. De hecho, a veces el mundo, para que te dais cuenta cómo cambia la gente, que no solamente cambia la época, sino cambia la gente. Sí, güey. Así es. Y así fue como este güey se convirtió en un chico malo. Se volvió loco en una época. Bueno, ahora, güey, por favor. Sí, pues en una época que güey estaba como en una comisaría. Sí, uno... Y le quería pegar a los pacos. Le encontramos como curaban el sacerdote. Él le pegó a los pacos antes que fuera... Y se intentó matar, ¿no? Mira, hace poco salió un... Edmundo Vara escribió en Twitter a raíz de lo que está pasando en el estallido social. Esperate, Edmundo Vara tiene Twitter. Sí. Y aunque no sabe escribir. De verdad. Y arroba Edmundo Vara... ¿Quién puede seguir a Edmundo Vara en Twitter? Yo lo sigo. ¿Qué tiene de malo? Yo lo sigo en Instagram. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Mira, estoy a decir lo que dijo Edmundo Vara a raíz del estallido social. Algo que yo encuentro que tiene toda la razón. No sé por qué lo puso en inglés. Está en Chile. Es para demostrar que sabe inglés, pues, güey. Puso... Stop Disturbing Communist Sons of the Great Mother. ¿Cachai? Stop Disturbing... Después lo voy a editar y voy a poner así como si fuera bacán la güey. Así como... Pero en subtítulos. Es como Twitter de Trump. Stop Disturbing... Miren. Stop Disturbing... Comunist Sons of the Great Mother. Hijos de la Gran Madre. Literal. Cómplices of Pain... ¿Cachai? Puso cómplices en español. ¿Cachai? Cómplices of Pain, Misery, Violence and Destruction of Peace. Y yo estoy completamente de acuerdo. A Gran Madre se refiere a... A la Gran Madre Rusia, ¿no? Claro. Y aquí abajo está como la traducción. Porque evidentemente... Dejen de perturbar... Dejen de perturbar comunistas hijos de la Gran Madre. Oye... Todo esto textual. Cómplices del dolor, miseria, violencia y destrucción de la paz. Estoy completamente de acuerdo. ¿En qué mundo... El mundo ahora empezó a ser líder de opinión? En el mismo mundo que empezó Alberto Plaza. En anglosajón. Es verdad, pues bueno. Oye, así es como cambió también el mundo. Antes Alberto Plaza era alguien... ¿Mi mamá escuchaba a Alberto Plaza? Yo te cuento toda la razón en que momento el mundo ahora empezó a... Bueno, Google Translator. Voy a hacer mi... Mira, pues... Pero tal el inglés era medio arcaico. El inglés era como medio mesozoico, pero... Sí, pero está bien, está bien. Hay gente... Por último, puede comunicarse. Si habla con un inglés, debe decir, salde acá. Pero le va a entender, ¿cachai? No, pero brige esa weá. ¿Y qué estaba hablando del... Yo también conozco canciones de Alberto Plaza. Alberto Plaza. Sí, un perfecto andío. Pero, ¿te das cuenta que antes Alberto Plaza era sinónimo de unión? Sí. Que se le ven las voces, ¿cachai? Y toda la weá. Y ahora todo el mundo lo detesta. Hasta que se creó un Twitter. Hasta que se creó... Twitter el cáncer de... Twitter arruinó. Es la verdadera persona. La weá es que la internet arruinó a mucha gente. No sé si se han dado cuenta que antes los tiempos eran mucho más pacíficos. La gente era más sumisa. Uno podía salir a la calle y sentirse desconectado. Sí, ahora no. Y ahora con el internet la gente es verdad. Tiene opinión. Sí, la gente tiene opinión. Algo que es bueno igual, pero el tema es que cuando opinan, cuando tengan conocimiento de lo que están hablando, evidentemente. Sí, lo bien. Internet no ha dado las mejores teleseries, como por ejemplo Mi Teniente Cavieres, El Fuente y La Velocita. Una historia de amor, desenfreno y engaño. Yo creo eso, que no ha dado más que nos ha quitado. Es que lo que te dije antes, cuando Bill Gates dijo esa palabra, que el internet va a cambiar en otra forma de pensar, tenía razón. Es verdad. Yo hoy día vi un video bien bonito sobre un enano imitando a Luis Miguel. Fuera un tople. Al vino. Eso la verdad me dio mucha gracia, me dio mucha risa y lo compartí. Pero afuera un tople cantando como Luis Miguel. Sí, no cantaba, pero era la voz de Luis Miguel y lo pueden pegar a la patadita. Y eso lo viste en internet. En Facebook, sí. Espectacular. Internet sirve. No hay internet sirve. Funciona. Internet es lo mejor que le voy a haber pasado a este mundo. Oye, sí, sabés que recordando a otras weas del internet, sabés que me acuerdo también, me acordé de Chat Roulette. Ah, Chat Roulette. ¿Cuántos penes has visto ahí, weón? ¿Cuántos penes? ¿Cuántos penes? No, así. ¿Qué es eso? Ninguna teta. ¿El pene? Mira, el pene. No, no, no. Conozco el pene. Ya. Muchos pene. No, Chat Roulette. ¿Qué sigue eso? Chat Roulette era básicamente un chat, literal. O sea, como tú podías hablar y tenías una cámara. Sí, ya. Y conversabas con gente de cualquier parte del mundo. Y si te aburría la conversación, simplemente saltabas y te apareció otra persona. Ah, era como Omegle. Era Omegle, sí. Pero fue el primero. Pero Omegle, bueno, Omegle, digamos, bacán. Porque Omegle era como la copia latina de la wea, weón. ¿Qué es la wea Omegle, weón? Sí. Es lo mismo, weón. Sí, no sé, básicamente. Pero es que en Chat Roulette... Lamentablemente que en Omegle aparecían puros penes todo el rato, weón. Pero es que la diferencia es que en Chat Roulette aparecen gente de todo el mundo, weón. En Omegle te salen como gente más latina, ¿cachai? Hay menos diversidad. Entonces, de repente, tú te topabas ahí. Uno, tú. Mira, voy a hablar sobre mí. Cuando tenía como 12 años, un hombre lleno de prejuicios, lleno de misoginia, lleno de... Ya tú sabes. Todo este tipo de cosas. Y yo, claro, tú te ibas cambiando, un tipo masturbándose. Cambiás, otro tipo más caqueándose. Otro tipo echándose a la paja. Otro tipo... Y de repente tú vas a ir con una mujer. Y la verdad es que cuando te encontrabas con una mujer, era una mujer de Alemania, weón. Sí, weón. Y vos qué chucha de hablar con una mina de Alemania, si me sigue alemán, weón. Claro, así como... Y tú le decís... Pero no la querís dejar ir, weón. No, weón. Pero tú le decís así como... Hello, how are you? Y el weón le decía... I speak German. Y tú así como... Show me your tits. No te vayas. Claro, estoy hablando de cuando era una niña, tenía ciertos prejuicios, ciertas conductas. Me hizo creer que evidentemente ya no las tengo. Esa época culiada igual era hermosa, weón. Era bonita, weón. Y eso, weón. No, y ahí se hizo conocido El Rubio, por ejemplo. Con video de Charulet. Yo me hice varios amigos. ¿En serio, weón? Sí, weón. Yo me hice unos amigos argentinos con Omegle, weón. Y fue bacán. De hecho, hasta el día de hoy lo hablo. Yo sabí dónde... Perdíte las Malvinas, letrón. Yo sabí dónde creo que me hice amigo, weón. En Jao me hice amigo, weón. En Fotologo me hice amigo. Sabés que yo en una época, weón, en Facebook, conocí mucha gente, weón. Agregando, sí. Igual, agregaba mucha gente que no conocía, weón. Y que todavía tengo hasta el día de hoy en Facebook. Pero ahora uno es más pudosivo, weón. No, pero es culiado así terrible, random. No, hay weónes que están haciendo el servicio militar, weónes que terminaron en la mierda. Hay gente que terminó embarazada. Esa es como la tónica de la gente que uno va conociendo en Facebook. Y los va eliminando cada vez que postean algo raro. Yo hace poco me metí a Charulet nuevamente, weón. Pero esta vez me metí como, así como, imagínate, hoy día dije yo, estoy aburrido y me meto a Charulet. Recordar mi cuestión. Siguí viendo muchos penes. Y viste a la misma alemana, pero de 60 años. Claro, no, pero fue bacán porque como que cuando te topáis gente que no está mostrando su pene, básicamente son gente normal, pues ahí podían establecer conversaciones re bacanes, weón. Claro, si me toca una alemana, cagué. Si me toca un inglés, puta, entiendo. No me quedó claro si la conversación era mientras te mostraban los penes o... Claro. ¿No dejó claro eso? No, yo le decía, a ver, sácate. Tapa el pene, por favor, tápalo. No, lo que pasa es que nosotros llevamos un estilo de vida súper alternativo. Sí. No, si así... Al final de siempre fue abierto sexualmente. Sí, por supuesto. Yo no discrimino, ¿cachai? O sea, si yo estoy ahí y estoy conversando, por ejemplo, si el tato en este minuto me está hablando, se baja los pantalones, me muestra el pene y yo voy a decir, oye, weón, enfermo. Pero voy a decidir conversando con él. Oye, que sí, po. Claro, porque yo puedo soportarlo. Quizás Agustín estaría ahí vomitando en la esquina. No, yo tampoco soy homofóbico ni nada. Yo me metería con ustedes dos. Yo no soy homofóbico. ¿Por qué? Yo no soy homofóbico. ¿Por qué? Yo no soy homofóbico. ¿Por qué? ¿Por qué te lo metieron? No, no. No, si yo no soy homofóbico. En el buen sentido de la palabra. No, es que yo otra vez vi un meme muy bueno. Evidentemente, un meme así como sarcástico. Un meme, típico meme que sale así como fotos culidas pegadas encima, así como en un fondo rosado, con puros corazones y con word art, así como con letra culida terrible rancia, así. Y decía así como, no, yo no soy homofóbico. Porque la fobia significa miedo. Y el miedo es para maricón. Y te juro que estaba lleno de comentarios así como, muñe, de homosexuales, así cagadas de la risa. Y ahí hay una señora que dijo, me parece incorrecto que hiciste el rito de estas cosas malo. Y es como señora. Oye, sí. Ahora todo es un poco más irritable en las redes sociales. No, es que ahora siempre hay algo que le molesta. Es que la gente no sabe diferenciar entre lo que es humor, lo que es satria, lo que es sarcasmo, de lo que es verdad. ¿Cachai? Entonces hay mucha gente que... Se debería bloquear a esas personas. Y de ahí nacieron los desgraciados. Oye, mi imaginación no hace un calor culiado. Aqueroso. Mira, yo iba a venir en bicicleta el día. Venía en pelota, pero... Le dije a Tomás, Tomás, vámonos en bicicleta. Tomás vino en su bicicleta. Pero yo tuve la mala idea de irme en bicicleta en la mañana a otro lado. Y que he hecho pico. He hecho pico. Sí, pues. No, que atroz, pues. No, yo aguanto porque soy un guerrero, güey. De hecho, después voy a ir a trabajar. Tengo mi mochilita de Uber ahí. No, yo no voy. Sí, pues, me pongo la chaqueta por la empresa. ¿La chaqueta amarilla? Me pongo la chaqueta amarilla. ¿Y trajiste algo en la cuestión de Uber Eats, o no? Sí, me traje ahí. Ahí vamos a compartir unos... Después viene la convivencia. Ayer, güey, ¿sabes que toda esta, güey? Oye, este calor me tiene mal. Ayer, güey, me pasó una güeya súper brígida con Uber, güey. ¿Qué te pasó? Me salieron unos pedidos que tenían bebida, güey, ni una güeya al McDonald's, ni una hamburguesa. Y se me dieron vueltas las bebidas adentro de la güeya. Así que entonces fui... Estaba nervioso, güey, porque en todo mi trayecto de Uber Eats nunca me había pasado algo malo, güey. ¿Pero tú te diste cuenta antes o después de la...? No, me di cuenta cuando me empezó a caer una gota en el pie, güey, cuando empecé a sentir húmedo. Entonces fui directo, puta, del McDonald's y dije, oye, güey, y de repente... La güeya es que antes vi el pedido y la güeya estaba mojada la bolsa con la hamburguesa. Entonces fui y dije, oye, no quiero pelear con nadie, güey, en volano volver el pedido. Y la güeya... No, mira, la güeya es que fui a donde el culiao. Yo creo que mi aplicación me... ¿Fuiste donde, güeya? Sí, pues esa es la güeya, tenía miedo que me notificaran mal y que me dejaran de salir de video, güey. Entonces fui a donde el McDonald's, güey, y le dije, oye, puta, tuve un problema. Y dijo, ah, te lo cambiamos, puta, tenemos la cocina cerrada, vamos a tener que cancelar el pedido. Entonces tuve que llamar al güeyón y yo dije, oye, este güeya me va a putear, no quiero pelear con nadie, me da pena, me da pena, güey. Sí, poco atroz, te puteo. Entonces llamé al güeyón y le dije, oye, culiao, ¿sabís qué? Le dije esas palabras, le dije, oye, compadre, hay un problema. ¿Sabís qué? Tu pedido se arruinó y no se puede volver a cerrar. ¿Podís cancelar la güeya? Puta, pero me van a volver la plata. Sí. Ah, ya, tranqui. Y puta, entonces cancelamos el pedido, güeyón, y de repente voy a sacar la güeya y no estaba tan mojado, güeyón. Entonces la comida igual estaba intacta, entonces me fui a una plaza, me comí las papas fritas y me comí la comida, güeyón. Así fue como me salí con la mía una vez más, otra vez. Y es vacaciones. Ahí me huele a chiva. Sí, ahí huele. En siete horas. Es que hay una güeya que a uno de la gente no se da cuenta, güeyón. Pero salirse con la suya es un don, güeyón. Es un don. ¿Quién te iba a decir algo, güeyón? ¿Quién me va a decir una mamá? ¿Quién te iba a decir algo, güeyón? Nadie, güeyón. Fuiste uno de los que trabaja en Obrit y se quiso comer las cosas. Dilo así de frente, güeyón. Sí, o sea, es real. ¿Tuviste hambre, güeyón? ¿Hasta cuando te toca a ti, güeyón? ¿Han robado copé de un supermercado? No, no. Yo no, tampoco. No, tampoco. Pero debe ser como eso, güeyón. Nunca lo he hecho. Nunca he robado tragos. Yo nunca he robado nada en mi vida. Yo sí, en verdad. Una vez robé unas tijeras de un supermercado. ¿Una tijera? ¿Una tijera por qué, güeyón? Para cortar, güeyón. No, porque estaba en Arte y en Arte me dijeron que me iban a echar de Arte si es que no llevaba los materiales una vez más, güeyón. Entonces, puta, es la desesperación y ahí uno se da cuenta cómo es el capitalismo. Es la humildad. Ahí uno se da cuenta cómo... Esto va a parar de políticos, güeyón. Sí, güeyón. Es de políticos. Ahí uno se da cuenta cómo es la educación en Chile que te fuerza la ilegalidad, güeyón. Te fuerza a robar. La marginación. Te fuerza. Te margina. Te fuerza. Te margina. Entonces fui, me metí a un supermercado, saqué unas tijeras y me las pondí en el bolsillo y me escapé, güeyón. ¿Y al final no te dijeron nada? No, al final pasé Arte, güeyón. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Podría haberlos devuelto después de...? No, porque ya los saqué a la bolsita, güeyón. Sí, pues ya no se podía, güeyón. Pero esa güey es mejor que, por ejemplo, la gente culiada que en vez de robar, adentro va, abre una mierda, abre un... Ah, yo soy ese. Entonces sí ha robado mucho, güey. No, es... Yo soy de las personas que entran al supermercado y piensa que es la cocina de uno. Claro. La cocina que nunca tuve. Y empecé... Sacai un sartén nuevo, así, lo echai a hacer. Sí, güey, 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 tenés cara, güey, de haber robado copete un supermercado, güey, güey. ¿Por qué, güey? Sí, vos tenés cara de haber robado... No, sabés que a mí me da miedo esa güey, soy muy cobarde, güey. Es que vos sois de Maipú, güey. Ahí está. Yo soy de Puentea. No, toda la gente de Maipú roba, señores. Soy de Puentealto y no robado. No. También estafamos, la estafa no roba. Claro. Claro, yo estafaba a gente en jabón. Oye, tuve que retroceder acá en el tiempo porque José ahí estaba comentando acerca de lo que estábamos conversando anteriormente. Dice Amor Ciego y su hit de El Jaboneo, donde cantaba un hueón medio achinado con Junior Playboy. El Junior Playboy, sí, me acuerdo de ese hueón achinado, era como... Era como un Pokémon. Sí, es verdad, era un Pokémon. El jaboneo y el Junior Playboy. No, el Junior Playboy era el... Aquí está Junior, mami, aquí está Junior. Toma tu vez a Junior. No, porque Junior Playboy es de 40 y 20. Oye, con ese por qué se va a hacer. El mismísimo con Chesumar. Yo no sé nada de eso, güey. El mismísimo con Chesumar y me intento chupar de potos. Yo he visto compilados de Junior Playboy, que son muy buenos. Que es cuando chupan, ¿no? Pero Junior... Esa es la pregunta del día de hoy, güey. Bueno, hoy día les vamos a dejar una pregunta porque este programa va a pensar un güey. Junior Playboy. ¿Héroe o villano? ¿Cómo lo vean ustedes? Hatchel, desgraciados dudas. Héroe o villano. Héroe o villano. Yo lo veo como un héroe. Yo lo veo como un antihéroe, güey. Mira, yo lo vi en la Plaza Dignidad hace como dos meses. Estaba arriba del caballo, sin polera y con un pantalón de milico y la gente lo puteaba. Él juraba que lo estaban celebrando porque empezaba a bailar como medio sexual. Pero la gente lo puteaba. Sí. Yo también me acuerdo haberlo visto en Plaza Italia. Todo el mundo. Junior Playboy en Topper. Es omnipresente ese güey. Es Plaza Dignidad. Este güey dijo Plaza Italia. Mira, ahí está. De hecho, para completar, también estuvo en un programa acá en la radio el año pasado. ¿En serio? ¿En serio estuvo acá? ¿En qué puesto se sentó, señor? Estuvo en las otras sillas que tuvimos que cambiar. No por ese efecto de que haya venido, sino que por fatiga de material. ¿Qué ha sido después de que se sentó el hombre? Se me fecó la silla. ¿Y qué hizo Junior Playboy? Es que Junior Playboy siempre sale. Ah, güey, hace cuidado. ¿Cómo para contextualizar? ¿De qué era el programa? ¿Cómo para imaginar? ¿Para saber? Era un programa de comediantes. De comediantes, mira. Pero yo nunca invitaría a Junior Playboy porque me estaría riendo de él y después me sentiría mal. Imagínate, Tato, Sebastián, Agustín, Junior Playboy. Claro. Y el Foca, que no se te olvide. Y el Foca. Y el Foca, ¿no? Y el Foca. El Foca ahora está despachando en vivo para Irán. Para Irán en cooperativa. Oye, sí. Jorge pronto se va como corresponsal de prensa. Sí. Igual que acá. Allá en Medio Oriente. Allá en Uruguay, en Medio Oriente. Va a ir a estar peleando. Va a estar ahí grabando, filmando. Y quién sabe, peleando y siendo un secuestrado político en las selvas del Vietcong. Claro. Así es. A lo mejor después él se va a transformar en Kalem Soleimani. A lo mejor después va a ser el enemigo a derrotar o a matar. Claro. Bueno, ayer yo estuve intentando ver Apocalypse Now. ¿Alguien ha visto Apocalypse Now? No. No. Que se trata de básicamente un militar que se vuelve loco y lo tienen que matar porque el Vietcong se vuelve como un semidios dentro de una tribu indígena de allá. Ah, es como Apocalipto, ¿no? Sí. Ese va a ser Jorge Vuján. Jorge va a estar fiolísimo. El Vuján va a estar fiolísimo. Oye, yo extraño a Jorge, así que Jorge sí. No, yo también extraño a Jorge. En algún momento extraño tú de ella y hermosa sonrisa. Ay, nunca grabas. No te vayas, Jorge. No te vayas. Me siento vacío ahora. Es que, ¿sabéis qué? Nunca hemos grabado, ustedes no saben, Agustín llegó después. Sí, pero... O sea, una vez grabamos nosotros dos y después llegó Jorge tarde. Sí, porque Jorge solía llegar tarde. Este es un repaso de nuestra amistad. Este es el capítulo de una amistad. Capítulo de una amistad, sí. Lamentablemente Jorge es una de las personas que nunca fallaba y lamentablemente ahora no pudo venir. Lo que pasa es que me da mucha tristeza. Pero lamentablemente... O sea, lamentablemente... Bueno, el Vuján está por algo mejor. Usted está buscando en cooperativas. Yo diría que mejor, güey. Yo diría que distinto. No sé, ese tipo va a estar suicidándose en una semana más por exceso de pega. Yo igual he escuchado. Barba, de candado. Y por peruano. ¿Sabés por qué? Porque era el meme del peruano. No sé si lo habéis visto, güey. Porque la gente, todos se ríen los peruanos ahora. De nada. Volvió la moda, güey. Volvió la moda. ¿Tú habéis visto esos memes? Es que ahora el revés de los peruanos es vintage. Yo no entiendo por qué de repente pasa. Yo con los peruanos. Yo no entiendo. Yo no le veo la gracia. Esa otra hueá que han pasado a lo largo de la década, vamos a hablar de la inmigración. Porque al principio la inmigración era de los peruanos. Y después empezaron a llegar los colombianos y después llegaron los haistianos. O sea, estamos hablando de hace poco tiempo. Sí. Así es. Sí, pues, y antes los inmigrantes eran los alemanes cuando venían. Claro. Cuando iban al sur. Los ingleses en Valparaíso. Es, Brigio, tú vas a frutillar y literalmente son puro super saiyajin. Tú te sentís como un güeyón, como un, no sé, como una persona de otro país ahí, güey. Te sentís como uno chileno, güey. Yo una vez fui, güey, puro rubio, osculeo. Y así como conchitumar y así. Y como que todos son como que hablan español bien, pero como que hablan así como si fueran alemán. Yo creo que esa hueá es mentira, güey. Ellos nacieron en Chile y igual hablan así. Envolamos, güey. Pero ven, me escujen, así que les creo, güey. A mí pasaba cuando chicos, ustedes saben, yo me vestía como un mocoso, como ese pequeño, güey. Ah, ya, como el de güeyón. Como una referencia. Una referencia. Yo me vestía como ese pequeño. Y a mí, mi papá trabajaba en una hueá que tenía que pasar por hartos molos. Entonces, a veces tenía que pasar por el mall de la dehesa, güey. Y yo pasaba con mi ropa ancha, con mi camisa de Samurai X y un gorro pirata. A veces también iba con una polera de la U pirata también. O una polera de Mati Fernández. O el amarillo, así como el de la U. Tus pantalones de cloro. Y yo pasaba por ahí, güey. A mí me gustaba ser por ahí y decía, a ver qué pasa. Te sentías como... Te sentías extraño en otro mundo. Me sentía... No, sí, me sentía... Era otro mundo, güey. Yo pasaba por el mall de la dehesa. Mira, a mí me gustaría saber qué pasa en la vida de una entiana que vive en Chile. Me gustaría saber eso. Debe ser súper gay, güey. Sí, yo igual ahí trabajando por Uber, igual yo he conocido... Que sea en la profunda, sabes que yo... Uno tiene que estar feliz, güey. Sabes que, Agustín, tú no vayas a traer al Dr. Araya, güey. No, él quiere traer al Dr. Araya a toda costa. Tú vas a traer a ese personaje. Lo pueden encontrar en Instagram para los no entendidos. Pausen la programación y lo van a buscar. Claro, en Instagram hay unos fragmentos, unas recopilaciones del Dr. Araya. De alguien muy malo. Un ser humano detestable. Sí. Y aún así, a veces dice cosas coherentes. Yo pregunto por la Aitiana y este hombre me dice... Uy, debe ser súper duro. Güey, yo no veo ningún Aitiano infeliz acá en Chile. Ninguno. Ninguno. ¿Por qué otra cultura, güey? Porque no saben lo que es sonreír. Güey, ellos sonríen y se hablan entre ellos. Es hermoso. Es hermoso. ¿Qué tiene hermoso, güey? Se llama comunicación. Un concepto básico entre el ser humano. Lo estamos haciendo nosotros ahora con la gente que nos sigue. Que es una comunicación indirecta. Muy bien. Llegaste esculto hoy día. Me gusta. Hoy día llegué... Es que es puta diferencia. Es que leí, sí, pero yo sí. La idea, sí, pero... Hoy día llegué mejor de lo normal, sí. Es la weá, Agustín, güey. No, es padre. Dos dedos de frente. Chile cambió, cambió usted también. Péreme unos dos. No, y qué... Se está riendo, Miguel. Dice, yo partí del 2010 con pelo, güey. Sí, es verdad. Yo lo conocí con pelo. Ya no alcancé. Yo sí. La verdad que se ve bastante, bastante bueno. Es una muchachera. También se ve bastante bueno. Es que este güey tiene buena pinta, güey. A Chávez, mira, su barbita, bien perfilada. Lo pudiera hacer como lo árabe, ¿cachavés? Cuando lo bueno es como que se delinean, güey. Y se pintan. Sí. De hecho, en la práctica es la que estamos haciendo, Renaldi. Y yo, Renaldi, estamos también en Rocaxi. Ah, estamos en Rocaxi, sí. Sí, hay un convenio con una barbería, güey. ¿En serio? Sí, si tú querías también, güey. Ya, buena, güey. Tú, Agustín, no, porque... No, yo tampoco me sale, güey. Pero el próximo año te voy a... No, es que Agustín, da pa' grandes cosas, güey, güey. A los 25 me va a salir, güey. A los 25. A los 25 me va a salir, güey. Bueno, sí, estoy esperando, sí. Güey, me falta un año menos. No, yo, entonces, si hay un convenio, entonces voy pa' allá, güey. Pero, no, yo no tengo barba. De hecho, me rasuré antes de ver. Yo soy tan lampiño que yo nunca tuve pelusas, güey. Que las pelusas son a la gente que no le sale barba, le sale pelusa. Yo no tuve pelusa. Ni eso tuviste. Ni eso tuviste. Ni eso. Y como, mira, igual tenés un poco... No, igual tenés. No, sí, no, en las penas tengo, pero en la cara... No, no tengo, güey. No, no tengo, güey. No, yo, mira, yo, como, de acá pa' abajo, pa', hermano, soy un... Un, qué sé yo, güey. Un chubaca, güey. Un chubaca. Un chubaca. Es una alfombra, una tona. Entonces, la weá es que, desgraciadamente, ustedes no saben, pero la gente que tiene... Toma tiene pelo en pecho, güey. Sí, güey, yo soy un culiado machito, güey. Tan rico, güey. ¿Qué ibas a decir? No, ustedes no saben, pero esa es la weá, pero desgraciadamente la gente que tiene pelo acá en la barba tiene mucho pelo en general en todo el cuerpo, güey. Sí, pero... O sea, tú eres un hombre peludo, de pies, de la cabeza. Sí, según yo, mira... A ver, comparemos piernas. No, yo soy más pelu que vos, güey. Sí, no, es que con pelo... Es que no me habéis visto, ¿le a tú? No. La verdad es que sí, te la he visto. Bueno, bueno, degeneralito. Fue una... En Charulette. Primera funa de la... En Charulette. Lo recuerdo perfectamente. Creece que no lo recordaría. Toma, araya. Llegó el día en que te vas a encarar por lo que me hiciste, güey. No, güey. ¿Quién cómo debe ser ver a un amigo tuyo en esas cuestiones de... En Charulette, macaqueándose. Sí, en cómo, güey. En Tinder. Güey, hagámonos un Tinder. Yo me he pillado a gente que conozco en Tinder. Sí, vamos a buscar el Tinder. Tinder de los desgraciados, sí. Para que no me escuchen. Para que no me hagan macho. Veí una descripción de tu amigo que tú sabés que no es así, güey. Sí, güey. Yo tenía un amigo que el güey se tenía gerente de una güey en la que trabajaba. Era mentira, güey. Era una vil mentira, güey. Limpía los baños en la güey. No, vamos a hacer un Tinder. Tinder de los desgraciados. Él pasaba todos los días por ser... Pero él no va a salir en Tinder porque él ya está en pareja, güey. No, de hecho, ustedes no saben, pero ustedes no saben. Tú, Claudio, tal vez que eres un experto en tecnología. Estás al tanto de las últimas tendencias. Facebook ahora tiene... Esto lo traigo yo. Facebook ahora tiene un Tinder. ¿Ah, sí, güey? Sí, ¿sí te avisan? ¿Sí, ¿sí? Sí, Facebook tiene... Que te recuerda todos los días que eres un güey soltero, que nadie te quiere y que... A ver, explícale a la gente. La gracia que tiene Facebook... ¿Hay fotito? La gracia que tiene el de la güey de Facebook es que es mucho más, como decirlo en palabras simples, es mucho más guarro que Badoo. Sí, más guarro que Badoo. Y no tan pelo... No, no, porque es que en verdad, güey, la única güey que está libre de enfermedades venerias putas es Tinder, fútbol. Pero... O sea, no sé. Pero, claro, güey, entonces Facebook y Jao. Jao, Jao. Jao tiene muchos troianos, sí. Pero la verdad es que el Facebook, güey, es mucho más fácil, es más simple, güey, y... Preciendo que la gente de Facebook es más fácil para... Más simple. Eso es lo que quieres decir. La gente de Facebook es más desesperada. Más desesperada. No sé si más desesperada, pero... Más fácil. Ya tenemos un capítulo hablando de esto, güey, tenemos un capítulo hablando de esto. Yo no recuerdo. Lo recordamos, capítulo... ¿Qué capítulo era? No importa. O sea, le búsquenlo ustedes, flojos culeados, si... Si lo voy a... Si lo pueden seguir en YouTube, suscribirse a nuestro canal, Los Desgraciados. También, obviamente, suscríbanse al canal de Hobby, no sean güeyones. Síganos en Spotify. En Spotify, nosotros estamos en Los Desgraciados Podcast en Spotify. Siempre compartimos, güey, al loco, yo me saco la mierda. Edito, hace poco hice una cuestión de South Park. Quedó como una mierda. Este, güey, edita todo. Pero bueno, salía Federico Sánchez, pum. Denle like. Salía Federico Sánchez, sí. ¿Qué otro podcast te puedo ofrecer? Una intro de South Park con Federico Sánchez cantando. Con guitarra. Solo Sebastián Arenaldi. Y sin bastón. Un aplauso, Sebastián Arenaldi. Gracias, gracias. Entendieron el concepto. Un aplauso. Deberíamos meter al Claudio y sacar a Jorge, güey. Sí, oye, Claudio, a ti te gusta este programa, es bonito, es humilde. A ver, danos tu crítica. Es que relaja la tarde. Como mente en la tarde del día de viernes, no necesitas conversaciones políticas densas. No necesitas información. No necesitas relajarte porque ya estás como contando los minutos para salir cascando raja a tomar ese trans Santiago que nos llena de orgullo o el metro. Pero que te voy a ir viendo culo hasta la casa. Los desgraciados de ese programa, güey, que tú estás ahí escuchando. Los desgraciados al público que yo siempre quise apuntar es ese público que va en el transporte público. Pasada barraja. Valga la redundancia. Mirando la ventana, así. Sí, es verdad. Por otra, güey, está Matías del Río. Los que han pegado. Sí, por los que han pegado. No me gusta, pero lo pasa. Claro, por otra, güey, está Matías del Río. Por eso están esos culiados. La gente, mucha gente asumió que nosotros hablábamos de política por la vez pasada nomás. Fue la única vez que hemos hablado de política. Y la única vez que lo vamos a hacer. Pero es mentira. Fue para atrapar a todos esos güeyes pretenciosos. Sí, güey. Estos güeyes son interesantes. Estos güeyes son cultos. Vamos con los desgraciados. Vamos con los desgraciados. Y ahora van a escuchar este capítulo. Van a ver todas las referencias raciales, xenófobas, homófobas. De todas las güeyes que hemos dicho en este capítulo. Van a decir, son unos bastardos. Lo voy a dejar de seguir. Que dentro de todo ha sido muy introspectivo también. Hemos hablado sobre nosotros. Un capítulo en que todos nos hemos identificado. Mira, queríamos hablar de la PSU. Queríamos hablar de la guerra de Irán con Estados Unidos. Estuvimos hablando puras güeyes. Sí. Y me encanta. Porque así funciona la radio. Así funciona la radio. Así funcionan los... Oye, ¿qué hora es? Todo esto, Juan. ¿Qué hora es? ¿Cuáles son las 7? Llegaron las invitadas. 5.52. Llegaron las invitadas. En este momento. No, yo creo que... Para hacer un pequeño resumen del capítulo de hoy día. Entonces, lo que estuvimos hablando fue... Javo. Nuestras relaciones que tuvimos en Javo. ¿Qué otra güeyes hicimos? Ya se me olvidó. Me muere con tu plazo. Oye, hablamos como 10 minutos de Junior Play, güey. 10 minutos... Claro, 10 minutos de Junior Play, güey. Ese hombre es muy interesante. La enfermedad de Venera es que uno se pega en Javo. Charulet. ¿Qué otra güeyes hablamos? Ah, de Edmundo Varas, po, güeyón. Edmundo Varas. El tranquilo varas. Volvería a repetir lo que dijo en Twitter, que la verdad... Lo comparto. Sí. Es que ¿quién sigue Edmundo Varas? Yo no sigo sin comprender a esa güeyes. No sabía si escribimos. Pero bueno, es que hay gente que sigue... Hay gente que le gusta seguir esa güeyes. Siempre hay gente para todo. Bueno, hay gente que sigue al mente enferma, güey. Güey, han visto... ¿Sabís qué? ¿Han visto las güeyes de Karol Danz, güey? También hay gente que lo sigue y lo apoya, güey. A Karol Danz. Sí. No sé, nunca lo sé que viene apoyar. Hay gente... Bueno, no sé. ¿Habéis visto? Esa es la otra güey que a mí me gusta. Destruyeron a un hombre. Los comentarios de Facebook, güey. Destruyeron a un hombre que siempre va feliz. Claro. Lo lograron. Finalmente lo lograron. No, es brigio. Oye, Marte, el güey es tonto. Porque literalmente es tonto. Porque lo único que hizo fue agarrar esta fogata gigante de toda su funa, que lo tratan de generar, o que lo tratan de... La peor persona, básicamente, que existe en la humanidad. Y es lo que hizo, fue agarrar una botella de benzina y echarle así encima. Con ese video de mierda de 20 minutos, el güey diciendo así como... Soy degenerado. Oye, ¿usted por qué? ¿Por qué me encuentro degenerado? ¿Sabís que lo mejor de ese video es la parte final? Porque yo sé güeyes de Karol Danz que ustedes no saben. Lo mejor de ese video es la parte final cuando dice... Señor Presidente. Y empieza a sonar la música Avengers. Sí, güeyes de Karol Danz. Ya no llega al final. Yo sé cosas de Karol Danz que aquí nadie sabe y que algún día las voy a relevar. Revelate una hora. Revelar, no, porque faltan dos minutos y vienen las amigas, vienen ellas. Todo eso va en el próximo capítulo. ¿Cómo se llama el programa de ella? La cuarta pared. Después viene la cuarta pared para que se queden en sintonía. Yo, en el próximo capítulo, voy a hablar sobre esta anécdota de Karol Danz que prometo que son asquerosas. Es un tipo degenerado, un tipo asqueroso. Y como este tipo es asqueroso, este programa es asqueroso y se culmina así. Con Karol Danz y con nada más, pues bueno. No pueden confiar en alguien que... Un aviso chiquitito. Que se llame Lucero. Claro, un aviso chiquitito. Para todos los degenerados con Karol Danz, tenemos una promoción en una distribuidora que se llama Distribuidora Palavicino que vende insumos de limpieza y que vende, puta, una bol, se llama el detergente, bueno, para que limpien sus ordinereses. Eso. Sí, se quiere lavar la raja, ¿cómo se va a hacer? Claro. Y también un saludo a Jorge que debe estar muriéndose. Puta, Jorge, que también... En Irak. ¿Sabés que Jorge también tenía unos auspiciadores? No me acuerdo cómo sean, pero... Unas cabañas que a él no importa. Pero... Cabañas malas con alguien... Gracias por pagarnos. Puta, ahí están. Por esta promoción. ¿Cuánto nos queda de esto? Tú nos dices... Ya estamos... Ya, terminamos. Muchas gracias por vernos. Síganos en Spotify, en YouTube y en todas partes. Suscríbanse a HobbyFM y quédense con la cuarta parte. El programa favorito de HobbyFM. Oye, sí, gracias. Las weas nos están echando mierda. Ah, nos están echando. Allá nos vamos. Que estén bien. Chau, chau. Cuídense.